Ciclistas de Barranca Bermeja se preparan para participar en Semana Santa de la travesía Los Yariguíes, un recorrido por diferentes rutas del país. Nuevamente como todos los años, la travesía del Club Yariguíes, este año el destino, la ciudad de Santa Marta, desde el 2015 no íbamos a la ciudad de Santa Marta como destino. El recorrido este año es a Santa Marta y son cerca de 500 kilómetros. Cuatro etapas, Semana Santa, como dije anteriormente, del 7 al 12 de abril. La primera etapa la tendríamos Barranca Bermeja-San Martín, la segunda San Martín-Curumaní, tercera Curumaní-El Copay y por último El Copay-Santa Marta, 580 kilómetros más o menos suman las cuatro etapas. Hombres y mujeres pueden hacer parte de este recorrido ciclístico. Los entrenamientos ya los empezamos, tenemos 15 días de haber empezado entrenamiento para la travesía. Estamos entrenando nada más los domingos, aumentando de domingo a domingo el kilometraje. Empezamos con 50 kilómetros, el domingo anterior hicimos 60 y este domingo vamos por los 70 kilómetros. Vamos a entrenar de aquí hasta Yarime y de vuelta. Garime, esa representante del Club Yariguíes, hace la invitación para que participen de la travesía Yariguíes. Comunicarse con el teléfono mío, el 310-341-6948 y ahí le damos toda la información necesaria, todavía pueden. Nosotros los preparamos para eso con los entrenamientos, ponernos a tono, que se pongan a tono para ese día, entrenar, entrenar los domingos y cada uno entre semana pues hacer por cuenta suya pequeños entrenamientos. Ahí los vamos subiendo hasta llegar a un total de, el último entrenamiento lo pensaba es llegar a los 140, 150 kilómetros para estar listos para ese 7 de abril. La travesía de este año llega a su versión número 27 desde que nació esta idea por parte del club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!